El mundo de las redes actuales quiere crear un sentido común unánime y precisamente los valores de los que habla Gustavo los quiere imponer de una cierta manera pero sin ninguna esencia, sin ningún sentido político real. Creo que en ese proceso muchas veces los izquierdistas, los comunistas, los de izquierda nos identificamos mucho con el proceso de analizar, de agnosticar y decir bueno, hay una serie de críticas que apuntan que las redes no son un espacio propio para nosotros. Los dueños son las corporaciones masivas y grandes de Estados Unidos y tienen una agenda política. Eso ya lo sabemos. Ahora casi siempre lo que está faltando es realizar que en este mismo momento a pesar de un mundo que se vuelve casi siempre más unánime en las redes sociales, en la vida real se vuelve mucho más crítico. Tenemos jóvenes en todo el planeta que ahora se están haciendo preguntas que era casi imposible hacerselas hace unos 5 o 6 años atrás. Hay respuestas que están surgiendo de los mismos pueblos y ¿cuál es el deber de los comunicadores y los luchadores sociales? Si no, darle plataforma y darle voz a esas luchas. Creo que hay muchos elementos, el sentido común de los seres humanos, de las relaciones que nos construimos entre nosotros, que hace falta sumarlas y ponerlas en el centro de los debates y de la discusión. Casi nunca en estos debates sobre Ucrania y Rusia se escuchan las voces de los jóvenes en países como Italia, España, Estados Unidos que se levantan en contra de la OTAN. Eso nunca lo vamos a ver en las redes pero hay otro espacio donde deberíamos asumir que esos jóvenes también tienen derecho a compartir una perspectiva diferente, antiimperialista, anticapitalista. Estamos en un momento donde sí, se habla mucho de un imperio decayente pero yo lo veo más como un imperio frágil. Y una frágilidad que nosotros tenemos que exponer constantemente pero contraponiéndola con la humanidad de los jóvenes de hoy que quieren asumir un mundo nuevo.